¿Cómo que pop? Déjate de coser. ¿Cómo se dice pop de la chapu? Pup de la chapu. ¿Cómo dice René Franco? ¿Qué dijo pop de la chapu? No puede ser, es René Franco. ¿René Franco lo dijo? Ah, ahora resulta Pedro. ¿Me estás contradiciendo? ¿Qué dice aquí? ¿Qué rayos dice ahí? Pup? Pup? ¿Ese güey es el que lo dijo? ¿Cómo se llama René Franco? El telón, que alguien me explique. Nos vemos en el pub. Pub de la chapu. El sábado 15 de junio, aquí en Tijuana, a las 8. Pub de la chapu. Ahí nos vemos. ¡En la recta! Este es tanto que ya llegó. Este es tanto que ya llegó. ¡Adiós! ¡Tiene risa para abajo!